Desde una sola aplicación vas a poder llevar integrado tu DNI, tu pasaporte, tu carnet de conducir. La nueva entidad digital europea es una cosa muy sencilla que consiste en simplificar que no tengas que llevar 27 carnets en tu cartera. Desde una sola aplicación vas a poder llevar integrado tu DNI, tu pasaporte, tu carnet de conducir. Por ejemplo, tú vas a poder identificarte en cualquier tipo de evento o actividad que se realice en la ciudad. Una competición deportiva, una maratón, vas a poder entrar a un concierto, a un festival de música, vas a poder participar en las actividades extraescolares de tu hijo o vas a poder hacer cualquier gestión con la sede electrónica del ayuntamiento de donde vives. Primero porque lo que pretenden es generar un estándar a nivel europeo que va a permitir que tú, con cualquiera de las wallets en inglés, cualquier aplicación que tengamos, que cumplamos los parámetros que va a poner la Unión Europea, podrás identificarte todo esto que he dicho anteriormente, lo podrás hacer cuando vas de viaje a Alemania, cuando estés en Hungría, cuando estés en Francia o cuando estés en Italia de turismo, da igual. Podemos matchear o unir la trazabilidad de objetos con la trazabilidad de usuarios. Si tú has comprado un coche, no te van a poder robar el coche. Porque yo puedo matchear el bastidor del coche con tu móvil, contigo como persona, entonces podríamos trazar dónde está ese coche en cualquier momento, simplemente poniéndole un chip NFC que esté también integrado con blockchain.